La seguridad está en tus manos. Descarga la aplicación Alerta PNP en tu celular de manera gratuita y regístrate colocando tus datos. Automáticamente aparecerá tu ubicación en el sistema. Ante cualquier emergencia, presiona el botón de alerta y escoge el tipo de emergencia de la lista que aparecerá en pantalla. Si deseas, puedes enviar un mensaje describiendo los hechos y adjuntar una foto de la escena. Al presionar Enviar Alerta, la policía registra tu ubicación y tu número de celular e inmediatamente enviarán al patrullero más cercano. Con el aplicativo Alerta PNP, la seguridad está en tus manos. Somos la segunda ciudad más segura del país. Con tu ayuda, seremos los primeros. Municipalidad Provincial de San Martín. Juntos, hacemos una mejor ciudad.